Nicaragua produce mensualmente alrededor de 300 toneladas de plástico, según la Red de Emprendedores Nicaragüenses del Reciclaje. Tránsito Nacional contabiliza 705 colisiones, 13 fallecidos y 14 lesionados en la última semana. Retienen a 127 migrantes nicaragüenses en México cuando eran trasladados en un tracto camión hacia Estados Unidos. La Iglesia Católica conmemora el Día de Nuestra Señora la Asunción de María. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.